Hola amigos, ¿cómo están? Este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, hay muchas cosas allá afuera que ni enterados estamos, al menos nosotros no. Sin embargo, los altos mandos sí lo saben, y a veces, a veces, comparten con nosotros lo que se oye, como por ejemplo el sonido del planeta Venus, que ya hemos subido un video sobre esto. Sin embargo, el día de hoy, 14 de febrero, veremos este impactante suceso que acontecerá dentro de muy poco, y que ya es confirmado por los expertos. Los especialistas en astronomía han confirmado que un asteroide llamado 2022C06 pasará cerca de la Tierra. Ojo, no se menciona que va a chocar, ¿y podremos verlo? ¿Y a qué hora pasará exactamente? Bien, el asteroide fue descubierto el 10 de febrero, mide 14-46 metros de diámetro, y es probable que sea parte del meteorito que explotó sobre Chelyabinsk, Rusia, y sobrevolará la Tierra el día de San Valentín, o sea, hoy 14 de febrero, durante la noche, y sea considerado como objeto cercano a la Tierra, o sea, es un asteroide cuya órbita está cerca de intersectar a la órbita de la Tierra. Para ser mucho más exactos, los expertos dicen que sucederá el día 15 de febrero, a las 8 horas 57 minutos UTC. Este horario ya puedes convertirlo en Google según tu país, y recuerda que no impactará con la Tierra, ya que tiene una distancia de 224,625 mil kilómetros. Sin embargo, la NASA nos informa sobre ese suceso, y aquí lo compartimos con todos ustedes. Para apoyarme y continuar informando, puedes dejar un like. La información compartida siempre vale mucho. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos. ¡Gracias!